Bienvenidos nuevamente al canal. Sé que los tenía bastante abandonados, lo siento chicos, pero es que todos tenemos alguna idea de qué es lo que está pasando. No es el ambiente óptimo para grabar en exterior, que es lo que a mí me gusta, mucho menos en la ciudad. Pero vamos a actualizarnos un poco sobre lo que está pasando, sobre qué es lo que haré yo por lo menos. Y es que hace ya una semana me encuentro en cuarentena por mí mismo. Y sí, el estado sugiere en estos momentos ya mantenerte dentro de tu casa, no salir ni por si acaso. De hecho, esta semana lo único que habíamos hecho en el exterior es ir al supermercado a última hora de la noche y días después de que se propuso esta cuarentena, porque el primer día fue un desastre. La gente se llevaba de todo, cosas innecesarias a veces, o en cantidades innecesarias, dejando a los demás sin cosas que comprar. Así que les sugiero, por favor, mantengamos la calma, no hagamos nada en el exterior, ni carretear. Por ejemplo, he visto mucha gente carreteando, por favor. A menos que sea absolutamente necesario. Y sé que hay gente que necesita ir a su lugar de trabajo, así que mantengamos las cosas despejadas para que esta gente, que aún puede ir a su lugar de trabajo, lo haga de la forma más segura posible. Aunque así como va la cosa, yo creo que en algún momento podrían llegar a ejecutar una cuarentena más o menos regional, lo total. Espero que no tengamos que llegar a eso porque si eso pasa es porque la cosa se descontrola. Bueno, y ¿por qué pasó que decidimos encerrarnos? Partamos desde un poco antes, desde octubre, donde quedó el desastre que pueden ver al menos en algunos vídeos y en muchas noticias sobre Chile. Desde octubre que ya muchos sufrimos el tema de la baja en nuestra economía, en menos trabajo. Incluso empresas grandes, por ejemplo, para las cuales trabajé junto a mis amigos como productora, quebraron. Empresas que se dedican a eventos masivos en espacios públicos no han tenido la mejor capacidad para desarrollarse, entonces quebraron. Muchos otros clientes se fueron del país, otros por el tema de que no han tenido suficiente clientela, no ven factible el tema de desarrollar comerciales, publicidad, fotos, lo que sea. ¿Qué pasa con esto? Pues la gran cantidad de clientes que me quedó, al menos a mí, se concentraba en el sector oriente, Las Condes, Mitakura, en donde podía seguir desarrollando mi trabajo. Todo bien hasta que llegó el famoso coronavirus. Y es que muchos de estos clientes necesitaban que cubriera eventos masivos, lanzamientos de productos, tenían algún restaurante o una pyme en el sector. Bueno, debido a esto es que tuve que movilizarme mucho por el sector. Pasaron cosas bastante curiosas, como el mismo día en que hubo un caso en la clínica alemana, creo que fue uno de los primeros, segundo, el tercero, no recuerdo muy bien. Pasé precisamente por afuera de esa clínica. Y unos días después, cuando ya volvía de otro trabajo, pasé caminando, porque me gusta caminar mucho, por afuera de la clínica Santa María, donde se presentaron nuevos casos. Y sí, no es por ser exagerado, pero me preocupo mucho la salud de mi propia familia. Mi abuela y mi padre tienen problemas respiratorios, así que para cuidarlos a ellos y a cualquier persona que esté vulnerable ante el virus, he preferido mantenerme en cuarentena, terminar los vídeos que he tenido, primero, para descartar que podría haber estado en contacto con alguien en cualquiera de estos eventos o cerca de las clínicas que esté contagiado. Y segundo, porque sinceramente no he tenido más trabajo porque no se puede, no hay eventos. Quedaron prohibidos los matrimonios, que tenía uno justo la semana en que se propuso esta cuarentena por parte del gobierno, lo cual me parece bien. Pero perdí un trabajo importante. Y así con todo lo que se iba viniendo desde octubre, muchos eventos, matrimonios, cosas así se fueron cancelando porque ya no estaba el ambiente. Pero bueno, las cosas siguen, la vida sigue, vamos a estar en cuarentena y he tomado algunas medidas bastante entretenidas para mí y para ustedes, para no volvernos locos en este espacio reducido. Primero, la comida. Hemos tenido la precaución de comprar antes y después de que se produciera esta cuarentena. ¿Para qué? Para no llegar a esta situación en que todos iban a comprar de forma compulsiva y se acababa todo en solo un día. Además del peligro que eso conlleva entre posibles contagios, lo que sea. Pueden ver que priorizan muchos ciertos elementos para pelear contra la ansiedad. ¿Quién necesita carbohidratos cuando tienes toda la comida azucarada del mundo? Con esto nos mantenemos sanitos. Segundo, en algún lugar tenemos que ganar dinero. Así que ya pueden acceder a mi página de Patreon, en donde pueden encontrar toda la música que he creado para mis vídeos, presets para Lightroom, para sus fotografías, en un futuro LUT para colorear sus vídeos. Además de que pueden enviarme mensajes y los iré respondiendo, cosas sobre fotografía, vídeo, sonido, iluminación. Incluso se me ocurre que uno de estos días podría hacer un vídeo de cómo logré esto. Colores, te gustan suave y agradable. Tercero, pocos saben pero he vendido mi computador gamer en donde editaba y decidí comprarme una laptop porque iba a viajar mucho hasta que supimos que iba a pasar el coronavirus. Pero aún puedo jugar, así que pueden agregarme en las distintas plataformas que irán viendo en algún lugar por aquí con estos nombres, que por cierto he propuesto que transmitamos en Twitch. De hecho, mi teléfono está aquí por eso, para ir viendo los mensajes que vayan dejando después en Twitch. Bueno, ese es el pequeño resumen que tengo de la situación en la que me encuentro y sé que muchos de ustedes como audiovisuales podrían estar pasando por estos mismos problemas. Así que vamos a animarnos y vamos a responder las preguntas que les dije que dejaran en Instagram. Partimos. Recomendación para mi primer vídeo. Te recomiendo no darte tantas vueltas. En el caso de la gente como yo, que somos perfeccionistas para las cosas, he aprendido que a veces no hay que darle tantas vueltas, sino que hay que hacerlo. Vale más algo hecho que algo perfecto que nunca ha salido al aire, como varios vídeos que tengo aquí. Espero que iré sacando la luz porque ahora sí que tenemos tiempo para editar. Buenas, recomiendo la A6400 de Sony para fotografía y vídeo. Absolutamente. Es muy buena prevideo. Muy, muy buena. Bastante similar a esta. En calidad de foto yo creo que es bastante similar, en verdad. Y para vídeo... ¿Cómo comenzaste la fotografía y vídeo? Bueno, comencé porque tenía una cámara que me compré para algo y simplemente ese algo no funcionó. Decidí ocuparla porque estaba ahí, no iba a dejarla tirada ahí. Me costó dinero. Bueno, era barata, pero costó. Entonces comencé a hacer fotografías de skate con mis amigos, fotografías de banda. Y me di cuenta que hacía cosas interesantes, a mis amigos les gustaban. Entonces va un amigo roller que anda en patines y me ofrece su cámara. Y bueno, se la compré. Y aquí estamos hoy. ¿Qué estilos te gustan más? Me gusta todo lo que es bastante cinematográfico. Blade Runner, más futuristas, a veces un poco moody, así como paisajes bien desaturados, oscuros y tristes. David JP. ¿Cuando haces fotos buscas transmitir algo o solo la haces porque se me épica en la mente? Bueno, siempre sigo una persona de transmitir lo que siento, ya sea en la música, en la foto, antes en dibujo, porque sí, cuando chico dibujaba, pero lo deje. Esa es una historia para otro vídeo. Siempre rato de transmitir un poco mi estado de ánimo, las cosas a veces un poco tristes, un poco melancólicas. Me gusta mucho eso, el sentimiento, la melancolía, expresarla. Y obviamente, si estoy de vacaciones en algún lugar muy feliz, transmitir esa felicidad es siempre transmitir, más que nada, algo mío. Y ahora, si estoy con un cliente, siempre le pregunto ¿qué es lo que quieres transmitir en tus fotografías? Y es que esto varía. No siempre quieren verse cool, sino que a veces quieren mostrar algo diferente, alguna etapa extraña en su vida. Así que un buen tip es siempre preguntarle a los clientes ¿cómo se sienten? ¿Qué quieren demostrar? ¿Por qué las fotos? ¿Qué haces si estás aburrido por la cuarentena? ¿Te han dado ganas de salir? Absolutamente, quiero patinar más que nunca. Así que bueno, lo que queda de hacer es ejercicio en la casa, mantener una rutina entre comillas, no comerte toda la comida porque si no vas a tener que ir al supermercado, ¿no? Hacer vídeos, retomar todas las cosas que hayas querido hacer y por falta de tiempo, mira tú, no hayas hecho. En mi caso personal voy a retomar la guitarra ya que me prestaron una, un buen amigo, muchas gracias. Y el piano, que lo tengo por ahí, de adorno, componer más música y entregarles más vídeos de lo que pueda. Por cierto, jugar un montón. Ahora sí que hay tiempo, podemos relajarnos un poquito jugando. ¿Qué estudiaste? Uff, yo estudié análisis químico, así que soy analista químico. Luego estudié ingeniería civil en biotecnología porque quería salvar el mundo con biocombustibles y energías alternativas, pero en Chile simplemente hay poco desarrollo. Y mi universidad simplemente no me gustó. Fueron dos años de civil y poco o nada de biotecnología. Así que decidí decirle adiós. No pienso gastar más dinero aquí. Adiós. Y me cambié a ingeniería en sonido porque la música está desde siempre, desde pequeño aquí. Terminé los cuatro años de ingeniería en sonido, pero en mitad de este camino descubrí el mundo audiovisual, las fotografías, como les conté. Así que no hice la práctica. Quería hacer un proyecto audiovisual propio y todo lo que conlleva un proceso de sonido profesional acompañado de audiovisual. ¿Cámara que recomiendes para grabar eventos o hacer cortometraje? Yo te recomendaría una Red, una Harry, Alexa, pero todo depende mucho de tu presupuesto. Porque si tienes poco presupuesto, ve por una Sony A6000 y adiós. Ahora, si tienes un poco más, puede ser una A6500 o una A6300 que graba en 4K, una A7300 o una cámara de cine. Todo depende de tu presupuesto. Así que... ¿Quiénes son tus referentes o inspiradores en cuanto a seguir un estilo de fotografía? Más que referentes fotográficos, tengo bastantes referentes de películas. Como les dije, Rayrunner, Matrix... Tengo muchos referentes de la fotografía street purista que le llaman. que era salir a la calle, hacer fotos con una cámara análoga, sin muchos recursos. Algo así como Cartier-Bresson, entre muchos otros, pero es eso el que más me queda. Y es que todos tienen un estilo distinto. Hay gente que se esconde para hacer una fotografía, hay gente que salta en tu cara para hacer una fotografía. Todos tienen su estilo. ¿Pose favorita para sacar fotos? Obvio. Me gusta mucho esa que es como tres cuartos de espalda y mirando hacia atrás o hacia el infinito. De hecho, es la pose que más hago en mis fotografías. Es como así. ¿Como Zulanda? Pero sí, la gran mayoría de mis fotos no son mirando a la cámara. Me gusta como capturar una naturalidad. Como si ya no estuviera ahí. ¿Comida favorita? La pizza. Pizza con piña, por supuesto. Lo siento. Si a pegana, mejor. ¿Por qué el nombre de Eddy? Porque mi nombre real es Eduardo y es más rápido decir Eddy que Eduardo. Y Edu es como... No, no me gusta. Me gusta Eddy. Es como para arriba. Edu es como para abajo. Eddy es como para arriba. Hola, Sacha. Venga pa' acá. Tendrás que aguantarme varios días, Sacha. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden apoyarme en Patreon si quieren colaborar conmigo. Además de que encontrarán un montón de contenido que he creado para mí y para ustedes. También síganme en Twitch y agreguenme a las plataformas para jugar. Sin más que decir, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!